Entonces, darles la bienvenida. Por última vez, pedirles, por favor, apoyen al hospital. Hay mucha gente necesitada, gente de escasos recursos económicos, pero necesitan del apoyo y del trabajo de ustedes. Darles la bienvenida, entonces ya. Bienvenidos, bienvenidas. De que vengan los estudiantes universitarios de la Universidad de Carmen Pampa a fortalecer lo que es nuestro Hospital Municipal de Rujenavaca. Porque lo que más necesitamos nosotros son recursos humanos. Pero que esos recursos humanos sean dedicados a su profesión, que le guste, que amen lo que ustedes han decidido ser. Enfermeros, enfermeras de corazón. Son bienvenidos acá. Ya lo decía el doctor Lozano, no solamente necesitamos en el área de enfermería que ustedes nos apoyen, se necesita también en los otros servicios. Y depende de ustedes capacitarse en todas las áreas. En el área de quirófano, en el área de laboratorio, ¿ya? Y hacer lo que han venido a hacer. Lo que es el trabajo de promoción y prevención. Que no hay nada mejor que evitar las enfermedades, prevenir que curar, ¿ya? Entonces depende de ustedes también el éxito, el alcance de nuestras coberturas, que muchas veces se ven debilitadas, ¿ya? Y qué es lo que nos fortalece a nosotros? La educación que damos a la familia. Porque eso va a hacer que ellos se empoderen de la salud y acudan al establecimiento, ¿ya? En forma oportuna. Entonces, no se limiten solamente a cumplir un horario establecido de seis horas, como es de salud. Den todo por el todo, ¿ya? Lo que ustedes necesiten, háblenlo acá. Estamos nosotros para apoyarle. Ya le decía el doctor Lozano, nos queremos convertir en un centro de enseñanza y aprendizaje para cada uno de ustedes. Que se lleven lo mejor de acá, de nuestra población, ¿ya? Bienvenido y que esta pasantía que van a hacer sea de mucho éxito, no solo para ustedes, sino para nuestra población porteña. Yo muy contenta, ¿no? De parte de la sociedad, un caluroso bienvenido a todos. Y siempre para escucharlos y bienvenidos, bienvenidos al municipio de Rurrenavaque. Y siéntanse como en su casa, en nuestro hospital. Una grata sorpresa, sinceramente, ver a jóvenes y señoritas que van a emprender aquí los primeros pasos de su profesión. Como decía, algo bien importante, el doctor, y bueno, aquí también la licenciada en enfermería, que lo que uno quiere cuando esté enfermo es que le den un poco de comprensión. Y por qué no darles un poco también de cariño a aquellas personas que hay veces vienen por lo que no quisieron venir, sino por circunstancias que hay veces la vida les pone. Y yo creo que quien es médico y quien es enfermera y enfermero tiene la verdad un arduo trabajo, que es el de calmar el dolor, no empeorar, sino más bien rebajarlo. Les deseo que estos primeros pasos que les está dando aquí el Hospital Rurrenavaque sean llenos de mucho éxito y que de aquí en adelante sean profesionales de primera, con calidez más que toda la atención. Bienvenidos y bienvenidas. Nos complace mucho tenerlos acá, ya, y nos complace más por el aporte que estamos dando al encargo social del pueblo boliviano. El Hospital Rurrenavaque está contribuyendo a la formación de recursos humanos calificados. Y estoy seguro que ustedes van a llevarse un poco más de conocimiento, que de repente no están inscritos en los libros, pero dada la inmensa experiencia que tienen aquí los profesionales que conforman el Hospital Rurrenavaque, van a nutrir mucho más ya sus conocimientos. De repente la teoría la van a poner en contraste con la experiencia. Y eso es muy bueno, en salud uno más uno no es dos, ¿ya? Siempre hay mucho más que aprender. Bienvenidos, señores estudiantes. Muchas gracias.